Enhorabuena Historias con las que todos crecimos Cuentos navideños Se busca un Papá Noel Con ganas de trabajar ¿Cuándo pues me va a parar la pensión que me debe? Feliz Desgraciado Me robaron la bicicleta Honesto Lo que vos acabaste de hacer está muy mal Vos sabés de que cuando uno trata de robar algo Hay más de 50 personas que me están mirando Y eso te puede llevar preso, ¿me entendiste? Amistoso ¿Dónde estás? Decime Devolvemos los 100 bolivianos Los milagros ocurren en Navidad Ciclo de cuentos navideños Domingo a las 8 de la mañana Solo por P.A.T Cuentos navideños de Zacuípro Se busca un Papá Noel Lo va a transmitir obviamente en la red P.A.T Todos los fines de semana Y ahora nos encontramos con Ricardo Alfonso Él es el director justamente de estos cuentos navideños Bienvenido Ricardo ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias a todos, de verdad Gracias a P.A.T Y a todos los que están mirando este magnífico programa Bueno, desde este domingo Este sería el segundo cuento que vamos a transmitir Este es el segundo cuento ¿De qué trata Se busca un Papá? Es la historia de un hombre sencillo Que le va mal en la vida Y va buscando trabajo Hasta que de repente Trabaja en un supermercado Y qué trabajo ahí no tenemos El único trabajo es Papá Noel Para que toque la campana Claro Tener que tocar la campana Y ahí hace amistad con un simpático vagabundo En esa época no era clefero Un chilipazo Quien les habla soy yo Treinta años después Treinta años después ¿Se grabó esto en la Plaza Blacut? La locación principal fue la Plaza Blacut La Plaza Blacut Y este es el Super RB Fue el primer supermercado que hubo en la Plaza Blacut La Plaza Blacut Que este supermercado RB estuvo hasta el año 90 Y posteriormente ya hay otro supermercado ahí ¿En qué año se filmó este cuento? Esto se grabó en una semana ¿En una semana? Una semana Se grabó en noviembre de 1987 Y obviamente la fotografía pues es del maestro El ojo mágico decía Enrique Alfonso Pues Juan Miranda El maestro de fotografía realmente Un fuerte aplauso para Juan Miranda Se busca en Papá Noel ahí Podemos ver también actuando A Enrique, Enrique, perdón A Ricardo Alfonso ¿Qué otras curiosidades pasaron en esta grabación? Esto es mire detrás de la Blacut Este es detrás de la Blacut En la callecita Esto era un callejón antes En la parte de atrás Ya ok, perfecto La parte del hospital En el parqueo Esa parte del hospital que están mirando Es la clínica de Santa María Donde era antes las Torres Caínco Las Torres Caínco Ahora las Torres Caínco Es en la calle La Paz Ahora en la calle La Paz Y justamente eso fue el año 87 Ahí está el Camba Florencio Hace el papel de este de Papá Noel El Camba Florencio es el que hace el papel de Papá Noel El Papá Noel es como si fuera una figura fantasmagórica Fantasma, ya ok El espíritu El espíritu Y lo que sucede aquí por ejemplo Cuatro años después En el mismo lugar donde está Enrique Alfonso O sea mi padre En el mismo lugar Cuatro años después en 1987 En la clínica de Santa María Fallece mi madre No Entonces Son ironías de la vida Que nos van marcando las cosas ¿Es la primera vez que actúa con el papá? Yo Primera vez que actúo con mi padre Realmente actuar con Enrique Alfonso fue impresionante para mí Porque él me ayudó mucho en actuación Y realmente había que seguirlo Había que seguirlo en las intenciones Y como director era muy exigente Como director era muy exigente Claro me imagino Muchísimas gracias por estar aquí Una curiosidad más Lo de la bicicleta Quiero que lo cuentes En la última secuencia salimos en bicicleta ambos Mi padre y yo O sea Danilo y Chiripazo Salimos de la blacuda Y justamente en la rotondita Ya yo estaba entrenando bicicleta Ya que parte de la secuencia final Casi me pisan Casi me atropellan Porque no agarré el freno Casi me atropellan Son chamonadas Que uno Que sucede Cosas que pasan Cosas que pasan detrás de escena Entonces ustedes ya saben Cuentos navideños de Zafifro Se busca un Papá Noel Durante todo diciembre Vamos a estar mostrándolo Este es el segundo cuento Usted no se lo puede perder F.A.T. obviamente lo transmite Todos los fines de semana Muchísimas gracias Ricardo Por estar con nosotros A ustedes Y ustedes no se lo pueden perder Saludos, gracias Muy amable Enhorabuena 45